Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tantas flores La voz y su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas ardió Y parado en una zarza, y parado en una zarza, al mundo se mostró No puedo imaginar por qué Dios me eligió, si no soy el mejor Delante de sus ojos, tanto nos parecemos, aquella zarza y yo No lo hubiera creído, no lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también Quémame, 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 tan solo una vez Música 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 Quémame Quémame Tan solo una vez